Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas, a todos ustedes y a quienes nos escuchan por vía remota. Cumplimos, como ustedes saben, 10 semanas en México y en varios países del mundo en que la pandemia, el número de casos activos, las desafortunadas defunciones, la ocupación de camas generales y de aquellas que requieren ventilador para casos graves están disminuyendo. Sin embargo, aprovecho la ocasión nuevamente para hacer un llamado a la población a no confiarse, a no bajar la guardia, mantener las medidas sanitarias para evitar que haya una tercera ola de contagios. A 14 semanas de haber iniciado la campaña de vacunación, hemos avanzado en los dos primeros grupos prioritarios para la vacunación, el personal médico que ha estado y sigue al frente de la atención de enfermos COVID y a los adultos mayores. Repito, no hay que confiarnos, pues ya habíamos pasado la primera ola y se pensaba que ya estaba bajo control, que ya el contagio había disminuido y se vino otra ola, afectando, como ustedes saben, no sólo a nuestro país. Nuestro gobierno ha estado a la vanguardia en la lucha contra la pandemia del COVID-19. En muchos aspectos, sólo resalto algunos, por ejemplo, las pruebas epidemiológicas, las pruebas de inmunología, que han sido pilares, entre otras, muy importantes para conocer el daño que está causando y seguirá, espero que por menos tiempo, el virus SARS-CoV-2. Para valorar el efecto de las vacunas, también se están ampliando como una herramienta muy importante. Han acompañado esta acción muchos médicos, muchos especialistas, muchos profesionistas se han movido física y científicamente a la vanguardia de la lucha contra el COVID-19, realizando diagnósticos, realizando ensayos, investigaciones de los mecanismos fundamentales que todavía en mucho desconocemos de este virus y, desde luego, aportando agentes diagnósticos y terapéuticos. En el pulso de la salud, hoy actualizaremos el informe técnico de la pandemia en nuestro país con mayor detalle de aquellos que están en condiciones de mayor riesgo, que son unos cuantos, en voz del doctor Hugo López-Gatell, quien también nos comunicará si se asoma algún estado en donde se vea peligro de un repunte y en qué forma el gobierno apoyará para prevenirlo y, desde luego, evitar que esto se vuelva una ola. También, en la última semana, quiero señalar, ustedes están conscientes de ello, que hemos tenido cuatro días muy productivos en la vacunación. Trabajamos para lograr lo programado en vacunado. Tendremos información sobre las variables que explican la velocidad de la vacunación cuando se inició la vacunación en ciudades capitales y las ciudades grandes, cuántas llegarán en los próximos días de este arsenal de vacunas que se ha logrado comprometer y pagar, y cómo está la distribución en los grupos prioritarios ya mencionados. Se sigue trabajando el Grupo Asesor Científico, en conjunto con la Secretaría de Educación Pública, afinando la estrategia de apertura de las escuelas. Tenemos la responsabilidad de minimizar la exposición a infecciones para aquellos mexicanos, niñas, niños, que no pueden controlar su propio entorno. Lo que parece muy claro es que, aunque si el éxito del lanzamiento de la vacuna debe celebrarse, qué bueno, lo estamos haciendo, no podemos confiar sólo en la vacuna. Volver a la nueva normalidad, como lo dije hace unos días, es lo que todos queremos. Recuperarse de la pandemia también, he dicho, será tan desafiante como la propia pandemia. Y para ello, el Canciller nos actualizará el seguimiento importante del acceso y de contar, de disponer de vacunas. El General Luis Cresencio Sandoval, como ya lo anunció el señor Presidente, en una acción importantísima, nos presentará el operativo de la distribución de las vacunas a nivel nacional. Muchas gracias.